Vale amores, pues como os he dicho vamos a ir viendo la colección de maquillaje Os voy a ir enseñando las cositas de donde es cada una por si os interesa tenerlas Y yo creo que lo más interesante es empezar por el carrito de Ikea Así que vamos a ello Todo lo que tengo en el primer cajón son cosas de tratamiento o cosas de limpieza Tengo bálsamos desmaquillantes, pues de Clinique, de Body Shop, de Debalm Tengo mascarillas, más mascarillas de L'Oreal, más mascarillas Tengo tónicos, por ejemplo, de Natura Siberica, de Body Shop, de Clinique Tengo serums, el Ultimein de Siseido, de Agón, Sainer de Dragón, este de Kiko Bueno, más tónicos, por aquí tengo hidratantes, hidratantes de ácido hialurónico, la de Neutrogena, de LAS Por ahí abajo tengo cremas de manos de LAS Más mascarillas Los huevitos de Tony Molyper de imitación El huevito de Jolica Jolica, un exfoliante Bálsamos para labios Un micro peeling, otro peeling Y estos son desmaquillantes, pues desmaquillantes de ojos De The Body Shop y de Clinique Desmaquillante de rostro Aquí tengo un limpiador facial de árbol de té De The Body Shop El Serocin de La Roche-Posay El agua termal de La Roche-Posay Y el agua de avena de Dermic De Deli Plus Ese es un poco el primer cajón Desmaquillantes Mascarillas Tónicos Cremas hidratantes Serums y demás Aquí fuera tengo toallitas Toallitas para los vídeos Toallitas para desmaquillarme Un poco de todo Y aquí tengo, sobre todo, sobre todo Árbol de té Todos esos botes Esos cuatro botes son de árbol de té Estos cuatro son de cosas para el pelo Que como son pequeñitos los tengo aquí Y estos son Al suelo Estos son de Pierre René Este y este El carrito es de Ikea Cuesta creo que unos 40 euros Y estos son también de Ikea Y cuestan 50 céntimos Así que súper bien En el segundo cajón Lo que veis es casi todo Cosas para el cabello Sobre todo de aquí hacia allí Aceite de coco Que lo uso para el cabello Ahora fluido El que es de Zen Que es como de frutas O bueno, de flores Mejor dicho Que lo uso para el cabello Aquí tengo el mismo Pero el natural El normal El de toda la vida Que también lo uso para el cabello Lo voy a poner junto Champú en seco Mascarilla de Junsei Que me pedí que es ultra nutritiva Que la quiero empezar a probar Acondicionador bifásico Champú en seco Para cuando te tiñes No mancharte Tinte de color rosa Que de donde no me he atrevido A ponerme Pero que lo tengo ahí Como algo muy pendiente En mi vida Eh... De champú de caviar También de Junsei De Icon Aceite de jabón Para el pelo Bueno, es casi todo Cosas para el cabello Algunas para teñir Otras para cuidar Un poco de todo Ahí ser un para las puntas Pues bueno Cosas sobre todo Para el cabello Algún tinte por ahí atrás Que ya no voy a utilizar Bueno, alguna cosilla así Aquí tengo cremas Para el cuerpo Estos son desmaquillantes De uñas De acetonas O boquitas maltes Una cosa que compara Las piernas Body sprays Talco Crema bronceadora Crema de manos Bueno, pues alguna cosilla Para el cuerpo Aquí lo que tengo Son dos contornos de ojos Que son los que estoy utilizando Dos exfoliantes de labios Una de estas de Mercy Handy Y todo lo demás Son muestritas Muestritas que quiero Tengo pendientes de utilizar En lo que sea Y que de momento Pues las tengo ahí Y en el último cajón Son todos reposiciones Bueno, tengo toallitas De estas para desmaquillar Tengo algodones Y todo lo demás Son reposiciones Tengo aceite de árbol de té Que me trajo mi amiga Raquel De Londres Que allí En una tienda Que no me acuerdo Ahora como se llama Creo que es toda una libra Y cuesta una libra Y me trajo todos estos Tengo todos reposiciones Serum crema de noche Y contorno de ojos de este Esfoliante de la piña Serum de It's Skin Tengo dos Protector solar de Kiko Otro desmaquillante De Balm Sin Abrir Esto tampoco lo he abierto Tengo agua bicelar Bueno, esta creo que sí está abierta Una crema de Ami Agua bicelar de Garnier Agua bicelar de Garnier Bifásica Desmaquillante de ojos De Herbalcare Desmaquillante de ojos De Uroser Desmaquillante de ojos De Flormar Desmaquillante de ojos Aguas bicelares Son todo cosas Natura sibérica Cosas sin abrir Otra mascarilla de Body Shop Sin abrir Limpiadores faciales de L'Oreal Sin abrir Más desmaquillantes de ojos Más aguas bicelares Exfoliantes Limpiadores faciales Bueno, pues cosas Que tengo todavía Sin abrir Porque ya veis que tengo Mucho abierto Gran parte porque me gusta probar Otra parte porque me lo envían Las marcas Y si quiero hacer una review Pues también tengo que abrir Y otra parte pues porque Lo que tenía en casa de mi novio Y lo que tenía en mi casa Pues tengo casi dos o tres De cada cosa Y aquí también Estos son reposiciones De la Roche-Posay Que un poco lo mismo Entre lo que ha dado Mi prima que trabaja Para L'Oreal Lo que me ha mandado Farmacia 10 y demás Y lo que he comprado yo Pues tengo varias cositas De la Roche-Posay Que tengo sin abrir Sobre todo porque No quiero que se me estropeen Y este es mi carrito de Ikea Que es más que nada Lo que uso como cosas Que no son maquillaje Pero bueno Que sí que tienen un poquito que ver Quizá no tienen que ver Con maquillaje Pero bueno Sí con belleza Y como os digo El carrito cuesta unos 39,90 Creo Creo que sí Y lo hay en varios colores Lo hay en granate Que estaba en liquidación Creo Lo hay en negro Este Y creo que blanco Y no sé si gris El blanco me gustaba Pero me parecía que Si me iba a manchar mucho Y por el tono de la habitación Creía que este era el que más Me iba a pegar Así que cogí este Y aquí lo que tengo Es esto de Mary Kay Que bueno Son productos de Mary Kay Que a mí me gustan bastante Y los tengo aquí Esto de aquí Ya sería el tocador Ahí sigue poniendo Antes muerta Que sin Rimmel Room Tour Ya no Room Tour Pero bueno No me perdonáis En esta parte superior Tengo bueno Esta cinta es No sé si de Primark O de Maison Dumont Pero vamos Son iguales Las fotitos de la LAF Tengo la paleta de Carrusel de Too Faced Que me regaló Naya Que la amo Aquí tengo paletas Pues Blank Fusion Caramel Melange Cocoa Vence Y Mixed Metal De Zoeva Esta es la Chocolate Bar de Too Faced La Peach de Too Faced Say the Light de Kat Von D Naked Smoky Naked 2 Naked 3 Naked 1 Naked Heat Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Las dos paletas De Huda Beauty La Rose Gold Y la Desert Dusk Few of My Favorite Things De Too Faced La de Too Faced De este año Que venía con la agenda Que la tengo allí Que por cierto Esa vela Esa piña En forma de vela O esa vela En forma de piña Mejor dicho Es de Maison Dumont Que no os lo dije En el Room Tour O no os lo he dicho No sé cuál Subiré primero Esta es la paleta De Benefit De coloretes Súper reconocida Que solo tengo una Porque me da un poco de rabia Que saque todos los años Una paleta Y en todas las paletas Ponga los mismos coloretes Porque es que ya Un momento en el que ya Pues no te merece La pena comprarlo Y esta es De Marlene Grace Y los sujetalibros Que son sujetalibros normales Que los uso para las paletas Son de Amazon Y bueno Pues ahí veis Las fotitos Que las tengo colgadas así Que son de La La Love Vale Pues ahí está Bajando al tocador Voy en pijama Súper sexy Vamos a empezar Por la parte superior Aquí lo que tengo Es una cajita de madera Que mi prima Me mandó un desayuno Desde Portugal Bueno supongo Que lo contrataría Desde Bilbao Obviamente no va a venir El desayuno Desde Portugal Pero bueno Ya vive en Portugal Entonces por mi cumpleaños Me mandó un desayuno Y me venía en esta cajita Y dije Me parece súper bonita No la quería tirar Entonces le he dado este uso Y es que aquí voy metiendo Las cosas que voy comprando En el mes Entonces este mes Por ejemplo Pues he comprado Esta paleta de Essence He comprado iluminadores De YUE He comprado por aquí Estas esponjitas de Primark Pues bueno Aquí tengo un aceite de NYX Bueno no voy a enseñaros más Porque voy a terminar Con todo el haul Pero bueno Cositas que me han enviado Por ejemplo Algunas cositas que he comprado yo Y cositas que me han enviado Lo que es nuevo en el mes Para mostraros Para haceros el vídeo Y para ir probando Vale eso por aquí arriba Aquí debajo Lo que tengo son Dos muebles de Primark Cuestan 12 euros cada uno Yo no los he vuelto a ver Cuando fui cogí dos Iba a coger uno Pero dije Ahora si coge dos Que esto vuela Y así es Porque nunca más los he vuelto a ver Allí Y es un mueble de Primark Aquí tengo este metal Que utilizo para apoyar Las plantas calientes O para cuando me voy a pintar las uñas Sobre todo pues para proteger La madera del mueble Y bueno Ya os digo Había dos modelos Los que tienen los dos cajones grandes Y este modelo Que tiene un cajón grande Y dos pequeños Ya os digo Son de Primark Yo los vi Y los cogí Rado y veloz Porque me supuse Que no iban a volar Y ya os digo Que alguna vez he querido reponer Y ya lo he vuelto a encontrar Porque para acumular así Me gustan Para poder tener un montón de maquillaje Porque tienen mogollón de capacidad Ahora vais a ver Así que si los vuelvo a ver Os avisaré Porque la verdad es que merecen mucho la pena Aquí tengo todos Mis labiales líquidos mate Los que son cremosos No Los que son líquidos mate como tal Me está pegando la pulsera a la mesa Y hace ruido Aquí tengo por ejemplo Los de L.A.G.E.L Tengo los dos de Get and Well que tengo Get and Well que tengo Tengo los de Jordana Este es aquí Todos los que tengo de Jordana Los de abajo Son los de Sleek Como veis Y tengo mi Nix Lingerie de Nix Que solo tengo uno Entonces aquí tengo L.A.G.E.L Jordana Wet and Wild Sleek Y Nix Y mirad todos los labiales que caben Y me sigue sobrando un montón de sitio O sea tiene muchísima capacidad Aquí de hecho En un primer momento metí mis correctores Que luego decidí que no iban a ir aquí Pero bueno he ido probando en mil formas Como supondréis Y tienen muchísima 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 capacidad Me encantan Aquí por ejemplo tengo Los Velvet de Bugua Los que me han enviado Desde Dermacol Ahí tengo The Makeup Revolution Tengo estos de Maybelline Debajo Tengo de Elea Splash Tengo los de Mac Tengo este que me viene en una cajita Tengo de M.M.M.E. De L'Oreal o de Maybelline No sé de qué marca es ese Tengo de H.Y.M. O sea Cabe un montón Cabe un montón Y merecen muchísimo la pena Estos acrílicos Porque cuestan 12 euros Y la capacidad es tremenda Aquí por ejemplo Tengo Todos mis líquidos mate de Belle Que mirad Todas las capas que caben Caben tres capas Son un montón Tengo mis líquidos mate de Colourpop Y tengo mis líquidos mate de Jeffree Star Y todavía aquí Cabrían bastantes más Y aquí ya vienen dos cajones Que tengo un poco Lo que es mis favoritos Abajo tengo Sephora Que tengo muchos de Sephora Como veis Muchos muchos de Sephora Y tengo Los tres que tengo de Nabla Y solo tengo tres Y los que tengo de Yedad Cosmetics Que creo que son seis Todo el resto es Sephora Y la verdad es que me gusta muchísimo este cajón Ya veis que es que tienen mucha mucha capacidad Y arriba tengo Kat Von D Tengo dos Melted que compré yo en tamaño original El Melted Mate que me vino con la paleta de Navidad Y luego tengo siete de Kat Von D en tamaño original Digo cuántos tengo para que veáis la capacidad Y todos estos que son de Kat Von D líquidos mate Pero son pequeñitos Estos pequeñitos pues yo cogí una edición de Navidad Que venía muy colorida Del año pasado Del 2015 Perdón 2016 Luego de la Navidad de 2017 Sacaron otra edición que eran más tonos así oscuritos En negro Tonos un poco más oscuros Y luego tengo pues uno que vino en colaboración con Too Faced Otro que vino con el perfume Otro que me vino con un delineador creo Bueno pues así sueltos que han ido saliendo en los packs que vende Kat Von D a veces Y que me encantan Siguiendo por aquí Aquí tengo una velita de Mercy Handy que me gusta mucho Y la tengo aquí Aquí tengo mis algodones Aquí tengo brochitas para ojos Que los tengo en este botecito de My Yoli Candy que me gusta mucho Y bueno tengo pinceles para ojos Lo que he intentado hacer es no poner todos mis pinceles fuera Solo poner algunos Para que no se me llenen de polvo Aquí tengo brochas para rostro Como veis Lo mismo pues tengo igual Dos de base Dos de polvos Tres de colorete Esta está sucia Esta está sucia Y bueno pues tengo un poco así Pues dos o tres de cada Para que no se me llene tampoco mucho de polvo Y cada cuatro o cinco días ir limpiando las brochas Que voy metiendo aquí Las brochas que están sucias Las voy metiendo aquí Vale Hasta aquí Vale Mercy Handy Esto es de alguna tienda multiprecio me imagino Esto es de la velita My Yoli Candle Y este bote que pone Home is where the hurt is Este es de Una tienda que se llama Casa Que no sé si está en todas las ciudades Que adentro tenía como un quemador Pero Y piedritas y demás Y un quemador para velas Pero se me manchó entero de cera Y mi padre me lo limpió Y lo utilizo para esto Y brochas como veis tengo un poco de todo Mis favoritas Maiko Luxo y Rey Me encantan Real Technics Y Zoeva Son yo creo mis brochas favoritas Y casi todas las que vais a ver aquí Esta es de Sephora Esta es de Sedona Lace Pero bueno Luego casi todas son De Real Technics De Zoeva Y de Maiko El tocador no se ha explicado Pero el espejo es de Levin Merlin No sé si es en la marca Alan Alain O algo así Bueno marca Modelo Los apliques de luz Son de Ikea Y las bombillas son de una tienda multiprecio Que tiene Seis cálidas Si no me equivoco Y cuatro de luz natural Creo Que he ido intercalando Como veis Amarilla, blanca Amarilla, blanca, amarilla Amarilla, blanca Amarilla, blanca, amarilla Las he ido poniendo así Es un poco para que sepáis De donde es el espejo Pero todo el mundo tiene espejo Yo no he puesto interruptores En los apliques Porque eran mucho lío Entonces simplemente Van con un cable por aquí abajo Se juntan abajo Y el interruptor Lo tengo en la propia regleta Básicamente es eso Vale Aquí Tengo este organizador Que también es de Primark Ya os digo que es que están súper bien Aquí tengo lo que más utilizo De tratamiento Lo que estoy utilizando en este momento Mi pijama de Primark De monitos es lo más Aquí tengo el Serum Idealist De Stilauder Que lo utilizo por el día Ahí tengo el Serum Advanced Night Repair También de Stilauder Que lo utilizo por la noche Para hidratar Mañana y noche Utilizo la Hidra Genius de L'Oreal Que la tengo en las últimas Por eso tengo otra allí en el carrito Tengo dos Serums para pestañas El Islas y el Real As Tengo la Cristalmina Para limpiarme el piercing de Conch Que todavía no tengo bastante Que no lo tengo curado Vaya El contorno de ojos De la misma marca Que el Real As Otra brochita de Real Techniques Que me gusta mucho Una crema de manos De Yadya Y aquí tengo esta Tacita de Primark Que me gusta mucho Con las estrellitas Donde tengo todas Mis esponjas Bueno, no es verdad No son todas Pero son muchas Tengo estos dos correctores Que nos estoy terminando El camuflaje de Catrice Y lo tengo ahí Para acordarme de gastarlo Y para tenerlo boca abajo Y esponjitas Pues estas son Beauty Blenders Beauty Blender Esta también es Beauty Blender Real Techniques Real Techniques Beauty Blender Real Techniques Beauty Blender Lip Cosmetics Y esta es de Fisitions Formula Que venía con un corrector Aquí como os he dicho Tengo las brochitas Que voy teniendo sucias Que ya he utilizado Y las pongo aquí Para ir lavándolas Tengo mi Diadema para maquillarme Y desmaquillarme Y otra diademita también Son de tiendas multiprecio Aquí tengo el espejo En el que me suelo maquillar Más a gusto Porque está más cercano Aquí es normal Y aquí es con más aumento Que lo limpio todos los días Porque se quedan todos los dedos Y tiene luz Y aquí tengo la cajita De luz De Amazon Que para desmorda Que es un primer room tour Que aunque ya no pegue Pues eso Y bueno Dentro del organizador de Primark Que ahora ya sí que Se han encendido las luces Dentro del organizador de Primark En el primer cajón tengo Este cajón Es el único cajón En el que tengo cosas Digamos que tengo en otro sitio Es decir Yo cuando me puse el tocador aquí Decidí que no iba A tener por ejemplo aquí Una caja con lo que más uso O con mi base favorita O demás Porque entonces lo que haces Es recurrir siempre a lo mismo Y yo lo que quería Era ir cambiando cada día Aprovechar que tengo un espacio En el que maquillarme Con todo mi maquillaje Para cada día Ir utilizando cosas diferentes Y no centrarme siempre En lo mismo Entonces Este cajón es el único Que peca un poco De no cumplir Lo que yo quería cumplir Porque tengo los delineadores De labios Que más utilizo ¿Por qué? Porque atrás los tengo En otro organizador Pero estaba súper justo El organizador Casi no me cabían Y hay delineadores Que no utilizo Casi nunca Sin embargo Estos que son granates Rositas Algún nude Son los que utilizo Muchísimo más a menudo Y los que sí Pues me parece mejor Tener más a mano Y como tenía que dividirlos Porque en el otro organizador Todos no entraban Dije bueno Pues algunos los pongo aquí Los delineadores negros Sí que están todos aquí Pero con los de color Me vuelve a pasar un poco Lo mismo Delineadores amarillos Azules Turquesas No utilizo tanto Sin embargo Estos Dentro de que los utilizo Pocos Sí que los utilizo Más que los otros Y un poco también Por problemas de espacio Pues están aquí Y los negros Sí que los tengo todos aquí Es un poco El único cajón En el que he pecado De dividir las cosas Y poner más a mano Lo que más utilizo Pero era sobre todo Por problemas de espacio En el cajón En el que los quería guardar En un primer momento Porque ahí No entraban O sea no había más Aquí abajo Lo que tengo es Prebases para sombras Tengo un espejito Real Techniques Y luego tengo Prebases para sombras De Milani Glitter glue de Too Faced Glitter glue de NYX Sin Durban Decay Otra Durban Decay Bujua Flormar Too Faced El Lemonade Que no me gusta El Hipoallergenic de Belle Esta que tengo sin estrenar De Sadovins Unas de Too Faced Y luego esta es de Etude House Y de Wet n Wild Y luego veis aquí Que tengo Tres tisudermas Porque las utilizo Para limpiarme el piercing Y como siempre me hago aquí La rutina facial Por la noche Pues ya me he hecho La tisuderma Todo junto Y tengo un mechero Pues para las velitas Que me gusta tener Así que este cajón Pues eso Tiene cositas que si utilizo Prebases Y esto que no es de maquillaje Pero que lo tengo Por practicidad Básicamente Este cajón Es el cajón De mis cosas para cejas Wonder Brow Fijadores de cejas De Catrice De Kiko Lápiz de cejas De Daily Plus High Brow De Benefit Estos son de Essence Flor Mar Si no me confundo Essence Essence Nabla Y Wet n Wild Perdona W7 Y aquí tengo Mis pinzas para depilar Que bueno Cuando me hago las cejas Pues me gusta Tener a mano unas pinzas Y bueno Eso es un poco La vista del tocador Y es un poco Como lo he organizado Labiales líquidos Arriba Cejas Delineadores Y pruebas de ojos Es un poco Como lo he querido Organizar Vale Este mueble Que está debajo del tocador Que no puedo deciros De donde es Porque yo creo Que es alguna tienda De muebles Y encima Está hecho todo a medida Así que no lo sé En la parte superior Tengo bueno Pues este es un Un cuadernito Sobre como utilizar Fondos y demás Que me hizo mi amiga Tania Y todos estos cajones Estos tres cajones Son todas mis cosas Para rostro Quitando paletas de coloretes Y demás Son mis cosas para rostro Veis que aquí tengo Estos polvos de Clarins Esta prebase De Tony Moly Y los polvos de RCMA Porque no vendrán En los cajones Son muy altos Son muy grandes Y bueno Aquí atrás tengo Las letritas Para la caja de luz Un peluche Que me regalaron Mis compis de trabajo Por mi cumple Y alguna cosita más Pero de maquillaje Esas tres cosas Aquí tenemos Lo que es Preparación de la piel Es decir Prebases Correctores Bases Y polvos Aquí tenemos Coloretes Y abajo Bronceadores E iluminadores Vamos a pasar A ver Vale La organización Yo reconozco Que podría ser mejor Pero es que no No tengo sitio Y como tengo Demasiadas cosas abiertas Pues tengo que ir gastando Para poder Tenerlo mejor organizado Perdonadme la voz Porque la tengo Súper tomada Veis ahí Yo os decía Que tengo la regleta Y yo desde ese botón Haciendo y apago Sin necesidad de poner Interruptores en el espejo Que me parecía Mucho lío Vale Voy a juego Como veis Zapatillas de monito Pantalón de monito Camiseta de monito Vale En esta parte de aquí Estos organizadores Son de un bazar De un bazar Que yo juraría Que este lo compré En un bazar Que está encestado Al suelo Y son organizadores De metacrilato Que me vienen muy bien Para este fin Y como veis Lo que tengo Son polvos sueltos Tengo los de dermacol Estos son W7 Translucidos W7 Banana Catrice Aquí son de Medicaid Pero tengo los de Nars Que como la caja Ocupaba mucho Los tiré y los metí aquí Estos son de Catrice De una colección Que tienen un poco de luz Y me encantan Estos son Los de Hipoelerienic De Bell Meteoritos de Guerlain Banana De Bednay Y ahí tengo una paleta De correctores Porque no sabía Donde meterla No me entraba Con los correctores Y más atrás Tengo polvos De Bell Bueno Es que El cajón no se abre del todo Ya sabéis El eterno dilema Y aquí tengo Una mostrita de RCMA Que me dio Ainara Pero luego yo me los compré Porque me gustaron mucho Entonces La estoy utilizando Y los polvos Para la ojera de beca Sueltos Que me chiflan En este y otro Lo que tengo son Polvos compactos Entonces Catrice Que los utilizo Solo un iluminador Pero yo lo utilizo Para todo el rostro Porque Tampoco dan mucha mucha luz Gertrival and the Bugua Meteoritos de Guerlain Compactos Catrice Prime and Fine Compactos Bueno Son todos compactos Accessorize Secret of the Matte De Bell Urban Decay Photofocus De One and Wild Too Faced Pitch Blur De Too Faced Crisis and Formula Kiko Kiko De varios colores Aquí tengo De Elf De Nars Y de Elf Y estos son De Marc Jacobs Y ahí tengo Los Sexy Mama Del Balm Que no me gustan nada Pero me da una pena Tremenda tirarlos Así que de momento Ahí están Porque justo queda El huequito perfecto Y dije Los meto ahí Cuando ya no me quepan Pues los tiraré Porque de la pena No se vive Por la pena Como dice mi padre Entra la peste Así que aquí tengo Mis polvos compactos El organizador Lo mismo De Metacrilato De un bazar Aquí tengo una cajita Que yo juraría Que es de una Jolly Box Glossy Box Algo así que me regalaron No se ese icono A que A que pertenece Si a Glossy Box O a que Pero como yo no soy Suscriptor de estas cajitas Y esto me lo regalaron Pues me regalaron La caja con regalos No la cajita en si Entonces pues Tengo esa caja Que me viene super bien Para las bases Aquí tengo bases Primers E iluminadores líquidos Que yo lo suelo utilizar Como primer Porque yo Después de ponerme el polvo Ponerme un iluminador líquido Como que no Así que casi todos Los iluminadores líquidos Que tengo Los utilizo como primers Vale Por delante tengo bases Tengo estas dos BB Creams De Skin 79 Que me gustan muchísimo Tengo la HD Liquid Coverage De Catrice 24 horas Me he hecho este Y de Catrice Veis que las tengo Bastante terminadas Pero me pasa mucho Eso con todas Que tengo muchas Con un culito Pero no termino De terminarlas Por ejemplo Master de Mac También con un culito Esta es de S La Fries & Fit Que me gusta bastante Otra Que también está Bastante gastada De Sensei Esta es de Photoshop de W7 Que la utilizo Muy poquito Aquanude De Guerlain A esta no le queda Nada De estilo Odeh La Double Wear Mirad lo que le queda Estas tengo que ir terminándolas Para hacer espacio A esta le queda Menos y nada Que es la Foundation Drops De Goss De Copenhagen Healthy Miss De Bug De Goss Double Wear Light De Stiloder Y creo que como bases De maquillaje De aquí He terminado Me faltaba la Waterweight De MAC Vale Aquí tengo Este iluminador líquido De Flor Mar La Prebase Verde De Bell La Prebase Magnificante De Bell La Prebase Iluminadora De Bell Professional De Benefit Grande Professional De Benefit Pequeño Para disimular Los poros De Ilamide Para blanquear Las bases De Body Shop Iluminador Serum Ay joder Light Correcting Serum Primer De Catrice Perdón por el taco Hanover De Too Faced Liquid Highlighter En el tono Liquid Starlight De Makeup Revolution El mismo Pero en el tono Unicorn Elixir Gotitas iluminadoras De MAC En el tono No lo sé Pink Rebel Una base cushion De Tony Moly De Pikachu Que me queda oscura Pero me encanta Prebase de Marie Jacobs Que me regaló Kristen Un beso Face a Modi Blanca Que me dio Ainara Base Masfactor Miracle Tots Esto es una Prebase De Benefit Alergénica Strofe de MAC Mid to Sparkle De Essence Professional El que es para Un stick Para matificar Organs de Nars Bueno Prebases varias Por aquí En esta parte de aquí Tengo las cosas Que de pie no entran Porque son muy altas Por ejemplo La Letain Tuche Clack De Yves Alogant La base que amo Pitch Perfect De Too Faced El primer iluminador De Kiko Que me encanta Pero es muy alto también Esta base de Floormar Que me gusta mucho Fue de una colección Pero me encanta Esta base de Urban Decay Que me gusta muchísimo La Naked Skin Aunque es bastante natural Skin Trainer CC Blur De Kiko Prebase Illuminating Cream De City Color Que me gusta mucho Y La Tinted Cream De MAC De la colección esta Que lleva vitamina C Y esto lo que es Es una cajita De las gafas Hawkers Que me viene bien Para rellenar ese espacio Y meter este tipo de cosas Ya veis Que son sobre todo Cosas que tengo que tener Tumbadas Porque son muy altas Y no puedo meter De pie Y este tapón Debería tirarlo Porque no encaja bien Y ahí atrás Me pasa lo mismo El primer de Too Faced Aunque este no sé si cabría De aquí a lo mejor No No cabe La Face & Body de Too Faced El tono C1 Y ahí tengo correctores en bote Tengo de NYX Perdónadme De W7 De NYX De NYX De NYX El camuflaje de Catrice En formato compacto El 1W de NYX El 1W de NYX El 1W de NYX Este que es De Skin Food Este de NABLA Este de NABLA Feed Me Masbell Masbell Clinique Bugioa Essence Kat Von D Makeup Revolution Oscurito Para hacer contorno Bell y MAC Masbell Makeup Revolution Physicians Formula Bugioa Wet n Wild Steel Other Naked Skin De Run Decay Flormar Masbell Y Abon Estos que habéis visto Están en otra cajita También de Hawkers De gafas Y estos en otra cajita De Metacrilato De tiendas multiprecio En el siguiente cajón Lo que tengo Como os he dicho Son coloretes Estas cajas Ya son cajas de cartón Tengo un poco de todo Estas por ejemplo Son las típicas cajas Que viene una caja enorme Y dentro vienen muchas cajas pequeñas Que me vienen súper bien Para este fin Esta caja por ejemplo La hice yo Y la forré Porque era un poco endeble Esto lo mismo Son cajas grandes Que vienen cajas pequeñas dentro Esto es una caja Pues de una tienda multiprecio De cartón Eso es un poco Cajas así al azar Esto por ejemplo Si que es de Metacrilato De alguna tienda multiprecio Y ya veis que mi maquillaje Está siempre colocado Como un Tetris Para aprovechar el espacio Al máximo Aquí lo que tengo Son coloretes Este es de W7 De la gama Vegan Este es de Physicians Formula Me gusta bastante Me voy parando Porque si os estoy enseñando Mi colección Es para que la veáis Sé que el vídeo va a ser largo Pero bueno Aquí tengo uno de Too Faced Que vino en una colección Con Kat Von D Y tengo el Rockator Y el California Aquí tengo coloretes de Nars Que el packaging es súper cochino Mirad como está el Organs O sea Lo compré de segunda mano No sé como estaría cuidado antes Los míos están mejor Pero se manchan mucho De Nars tengo un montón Estos dos son W7 Estos tres creo Y todos los demás Son de Nars Que son mis coloretes favoritos Aquí tengo coloretes de MAC Como veis Pues no os voy a parar Me enseñaros todos Pero bueno Peachy King Este es el Bread for Beauty Estos son de colección Más coloretes de MAC Más coloretes de MAC Coloretes de Sleek Que no he depotado Porque me gusta el packaging Porque son de colección Y aquí tengo los sombres Hombre Blases de NYX Milani Luminoso Coralista Coralina Coralista digo yo Coralina Berry Amore Y Bellísimo Bronze Solo tengo cuatro Y el que más me gusta Es el luminoso Porque los demás Los veo muy purpurinosos Coloretes de Kiko De colecciones Aquí tengo Un colorete de Que me vino con el oro fluido Para el pelo Que me encanta Es un clor absoluto Y digo clon Del Blast Baby De MAC Que lo amo Un colorete de Dior El colorete de chocolate De Kiko Que me gusta mucho Coloretes de Bell Estos son de la gama Secretale Y este es de La gama No sé Y dos coloretes De NABLA Coloretes de Essence Sobre todo De colecciones De colecciones Que la verdad Me da pena tirarlos Los termine metiendo aquí Coloretes de Essence De Catrice Algunos de Kiko Por ahí Y estos son De Springfield Aquí tengo coloretes de Balm De Sephora De Fisisas Formula Y este me lo mandó Nancy Desde Argentina Deli Plus Deli Plus Deli Plus Y Deli Plus Este dúo de MAC Que me encanta De la colección de cascarlo Loces de Navidad Kiko de Lineal Fijo Antiguos Rihanna de MAC Y Kiko Que me lo regaló Kristen Aquí tengo el trío De Albatros, Orgams y Laguna De Nars Uno de 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 ¿Cómo se llama esta marca? Formula X Que me regaló Naya Aquí tengo El Positing de Bell De Benefit Perdón Otro de Nancy Y tengo esa velita de Ria Mimel Uno de Deli Plus Uno de Sleek Este no debería estar aquí Porque no lo uso Y este sería ya El cajón de coloretes No tengo más Y abajo tengo Iluminadores y bronceadores Bueno Aquí tengo un poco Lo que es más alta gama Digamos Todo esto es MAC Este es Dion Bobby Brown Jorge de la Garza Estos tres son de Nars Miss Liberty Albatros Y Miss Liberty Albatros Y Hot Sun Por supuestísimo Es el que más me gusta Estos tres son de Becca Opal, Champan, Pop Y la de Amethyst Que es como lila MAC de colección Y este es de Kevin O'Kwan Que me encanta De Bobby Brown Tengo el Pink Quartz Y en Lektar Aquí tengo Bronceadores Este de Urban Decay Que me gusta mucho Aquí tengo Fisias Formula Y Fisias Formula Goss Y Sleek Kiko Guerlain Guerlain Urban Decay Nabla Y Bel También son bronceadores Más bronceadores Kiko Sweet Tipee de Too Faced Hula Normal Hula Elite Me está reflejando Todo el flash Essence Essence Y Bajama Mama Aquí volvemos a los iluminadores YUE En el tono Rose Quartz Catrice Más Catrice Primark Wet n' Wild Wet n' Wild Y el de NYX Duo Cromo Aquí tengo más iluminadores Estos son de Secretive Level Este es de Too Faced Debajo son todos de Color Pop Veis que aquí está todo metido Como un Tetrix Estos son los Sick Gold de Makeup Store Que me regaló Alba Popcorn Loli Que los guardo con mucho cariño ¡Qué dolor de espalda! Aquí tengo Model Sound El Golden Sand Mirlands Color Pop Milani Cindy Mary Lumanizer Patrice Patrice Too Faced Y por aquí el de NABLA Que no sé si os lo había enseñado Detrás Sleek W7 Hourglass Los dos chocolates De Bugua El blanco y el negro Que son bronceador E iluminador Detrás Uno de Revlon Y la paletita Duo de Makeup Revolution Que me gusta También aquí detrás Hint Primark Aquí tengo iluminadores De Essence 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 Mua Kiko Y Kiko Estos los he enseñado Aquí se me olvidaba En este hueco Tengo el iluminador De W7 De la gama vegana Bronceador de Maybelline De Primor O sea, perdón De Primor De Physiants Formula De L'Oreal Estos son Dos lápices Para hacer el contorno De Essence Uno claro y uno oscuro Y en los laterales Tengo los que son muy grandes Cubanita de Essence Micah Revolution Caviar Gauche Pierre René Que me encanta Y los dos que tengo De Jeffree Star Que son El Ice Cold Y el Peach Cold Pasamos aquí Ahí tengo mis perfumes Como veis Y luego Aquí volvemos A los organizadores De Primark Algunos son de Primark Otros son de alguna tienda Multiprecio De L'Oreal y Merlin Diría yo De L'Oreal y Merlin Pero es que son iguales Yo tenía el rosa de Primark Y tenía Tres transparentes Y uno rosa Pero no me gustaba mucho Como quedaba el rosa Y en realidad Cuando fui a Primark Vi que habían vuelto A traer de estos chiquitines El grande donde les enseñan Los aviones líquidos No, son los chiquitines Pero dije aprovecho Entonces En esta parte de aquí Tengo sprays fijadores Para el rostro Pues este de L'Oreal Mixing Solución de Kiko Este de Kiko Uno de Abon Y tengo también Un poco como tipo Brumas Este de Urban Decay Este de Tony Moly Y luego tengo Alguna Brumita Y una Una base para pigmentos Que no me entra Con los Con los normales De prebases para ojos Aquí tengo Delineadores de ojos En lápiz Sobre todo En tonos negros Y marrones Y bueno Pues tengo un poco De todo Negros, marrones, grises Tengo Rimmel Tengo Essence Tengo Chanel Tengo Essence Tengo Too Faced Tengo Clinique Tengo Cargo Make Up For Ever Un poco de todo NYX Urban Decay Por ahí hay alguno también Bueno Negros, marrones Y grises Aquí tengo Un stick para ojos De Essence Y todos los demás Son de Kiko Este es stick Y todos los demás Son Long Lasting Que me gustan bastante Los Long Lasting De Kiko Jumbos para ojos De Deli Plus Basic Y poco más Y en el último cajón Tengo los Jumbos para ojos De NYX Que veis por ahí De un montón de colores Y luego los lápices Para la Waterline Y así Que son en tonos Blanquitos O claritos Blanquitos O O color carne O así Este es blanquito Por ejemplo Bueno es un color carne Pues eso Lápices naturales Para la Waterline Que es la que a mi me gusta Si me la maquillo Si me la maquillo En tono claro Aquí tengo esto de sabón Que todavía No sé Dónde lo voy a poner Y una velita Que me hizo Luchi Que la tengo con mucho cariño Y bueno Esto es el necesario Que suelo llevar en el bolso Este es el tratamiento Que estoy utilizando Ahora para las estrías Porque he vuelto Sigo utilizando El rodillo que me mandaron Que yo creo que es Lo que realmente Hace que el tratamiento funcione Pero las cremas Estoy utilizando Trofolastin Porque las otras Se me acabaron Y son carísimas Así que estoy utilizando eso Aquí tengo La cámara de video viaja La cámara de fotos Baterías para las cámaras Tarjetas de memoria Todo lo que tiene que ver Con las cámaras para grabar Y aquí tengo cosas Pues eso Estos dos packaging Que no los quiero tirar Porque me da como pena Me parecen útiles Y aquí Pues es donde Uy Donde tenía que haber tenido Antes este Porque es donde tengo Pues coloretes Que me da pena tirar Pero que realmente no utilizo Y esto es un polvo de estilo Que es muy rosa Pero no está mal Y no lo quiero tirar Máscaras de pestañas Estos vasitos Son de Zara Home Aquí los tengo en morados Y en la ofi Tengo uno en verde Para los bonis Y eso Así que bueno Los tengo hace bastante tiempo Maybelline Belle Miss Baby Doll Avon Guerlain L'Oreal Kiko Essence Benefit Máscaras de pestañas Y aquí Tengo más máscaras de pestañas Y algunos delineadores Que son para labios Y para ojos Que son demasiado largos Y no me caben En sus cajones Donde deberían ir No me entran Así que están aquí Y aquí Veis como se nota Cuáles son nuevos Y cuáles son viejos Se quedan Por mucho que les pase El polvo y demás No se quedan iguales Este se nota que está perfecto Y este ya está más Bueno Aquí me agito Tengo delineadores De colorines Brillantes sobre todo Porque los que tengo Allí de NYX Son mate Pero estos son más brillantes Y de colores Que no utilizo mucho Lápices para ojos De colores Pues eso Azules Morados Amarillos Colores que no suelo utilizar El resto Delineadores de labios Que pues lo mismo Primark Essence Ardeco Kiko Makeup No Makeup Revolution No Makeup Forever De Makeup Revolution No tengo ninguno Creo Catrice Essence Primark Bueno Y aquí tengo sombras líquidas Que me gustan mucho Las sombras líquidas Dos de Catrice Tres de NYX Una de Essence Y una de Deli Plus Y esa sería la vista De encima del mueble Y ya os digo Perfumes Y más perfumes Y ahora los cajones Paso a enseñaros En este primer cajón Lo que tengo son labiales Toda esta zona de aquí Es MAC Los guardo con la cajita Como veis Para ver el tono Aunque ahora Por lo que tengo entendido Los traen así Entonces pues vería el tono Perfectamente Simplemente con el color De la caja Línea fijo Colecciones Y demás Estos también son de MAC Pero son muy gordos Y no me caben en los Ahí como veis Tengo uno vacío De estos de Metacrilato vacío Por aquí adelante Aquí tengo Los de Melt Que son sequísimos Barri M Kat Von D Y todo eso es Flor Mar Aquí tengo Catrice Estos de aquí Que son de MAC Revolución Si no me equivoco Y Jordana L'Oreal Pegisade Sephora Y un par de Essence Y Nars Deli Plus City Color NYX Avon Avon City Color Benefit Este era de mi madre Por eso lo guardo Es un rojo Muy bonito Y no tengo Y no tengo Porque era de ella Art Deco Bueno Labiales Lancome Guerlain Dior Marie Jacobs Yves Alogant Criolant Más Yves Alogant Bobby Brown Chanel Bueno Labiales Aquí también Todo esto es de Abon Todos 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 son de Abon De diferentes gamas La plateada La Marc Marc La negra Todo esto es de Abon Todos estos son Glossy Styles De Kiko Aquí tengo Make Up For Ever Urban Decay Marc Jacobs Y Nars Aunque entonces Este de Marc Jacobs Podría estar aquí ¿No? Ah no ¿Por qué no entra? Vale Algo era ello Es que este es mini talla Deli Plus Mates Casi todos Algunos Glossy Y este de Verano Todo esto es Pierre René Todas las mates que tiene Pierre René Todos 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 esos son de Sleek Todos esos son de Sleek Aquí tengo Bourjois Alguno de Essence Milani Max Factor Aquí tengo Nabla Esta es Raisa Y Kat Von D Chiquitines Aquí tengo Bálsamos de labios Y aquí tengo Exfoliantes Y preparadores labiales Prebases Prebases para labios Y demás Y ese ya os digo Que de momento está vacío Y esto es un poco Mis labiales En este siguiente cajón Sigo con labiales Vale Aquí tengo todos los labiales Que tengo en Jumbo Con formato de ese estilo Prácticamente todos son Jumbo Los organizadores lo mismo Metacrilato De tiendas de multiprecio Y estos son Algunos Son típicos organizadores De labiales de metacrilato Otros son también de metacrilato De tiendas multiprecio Y otras son cajitas de cartón Que quedan perfectas Al meterlas Aquí lo que tengo son Labiales Digamos Glosses Más bien Algunos con más color Otros con menos Pero bueno Essence MAC NYX Essence Neve Cosmetics Corres Giorgio Armani Kiko Golden Rose NYX Apocalypse Urban Decay Bueno Son glosses de labios Aquí atrás Tengo Perfeccionadores De Clarins Y de Catrice Esto también es una Cajita de gafas De Hawkers Esta cajita la hice yo Y aquí tengo los Potpaint de Sleek Y algún tinte Esta cajita Que también es de Un bazar multiprecio Y lo que tengo son Labiales Mate Pero que no terminan De secar Labiales mate Que no terminan De secar Bueno Esto es un labial Metálico Que no sé realmente Dónde ponerlo Si aquí o ahí Y aquí tengo De City Color De Essence De Primark Más de Essence De Sephora Esto es de aquí Los Cursion De Lancome Melted De Too Faced Pero no de la gamba mate Sino de los primeros Que sacaron Que no se terminan De fijar De L'Oreal De Flormar De Essence De Ixalogant Son labiales Que son mate Pero no se terminan De secar en el labio Y a mí esos No me gustan tanto Por eso están aquí Y no están En el primer cajón Al igual que estos de aquí Que son lo mismo Son labiales de Nix Que son mates Pero no terminan De secar Igual que estos de abón Que son mates Pero tampoco terminan De secar Y estos de aquí De abón Son glosses De la gama Mark Todos estos Son de la gama Mark Unos son mate Otros son glossy Pero ninguno se fijan Y estas cajas Lo mismo Son de gafas De las Hawkers Que tengo Como cuatro Hawkers O así Y aprovecho las cajas Para eso Y como cada caja Tiene dos tapas O sea la caja y la tapa Pues los dos te valen Entonces tengo como Ocho de esas por ahí Ya os he dicho Labiales mate Aquí tengo sobre todo Labiales de Kiko Que no son los glossy style Que están aquí Que me gustan más Son pues labiales De Kiko sueltos Aquí tengo estos dos De imitación de Mark De Hello Kitty Que huelen a cera Que huelen a cera Pero me gustan Porque son de Hello Kitty Y por eso los tengo Y todos los demás Son de Kiko Estos son de los típicos Estos de Que cambian de color De Marruecos O no sé dónde me los trajeron Todos estos son Pues de Kiko Labiales de Kiko Que están aquí Aquí tengo una polvera De Wetibu Porque no sabía dónde ponerla Básicamente Y aquí tengo Dos capas Este por ejemplo Es un organizador De Tiger Y aquí lo que tengo Son labiales En formato Long lasting Digamos en formato stick Que me gustan mucho Más que los que hay allí Por eso están aquí Tengo De MAC De NARS De Colourpop Los Perfectly Stick De Belle Que me encantan Los Hipodernic De Belle Que me encantan NARS Belle Y alguno de MAC De Jumbo Y debajo Todo lo que tengo Son tintes labiales Y alguna muestrita De labial Tintes de Essence Sobre todo de Essence De Bronx Cosmetics O de Bronx Colors O como se llame Esa marca Catrice H&M Inglot Muestritas de labiales De Balm Muestritas Y tintes de labios Básicamente Y están ahí Este sería El segundo cajón En el tercer cajón Ya pasaríamos A paletas Este separador Es de Ikea Realmente viene así Creo que tengo Uno por aquí Sin abrir Viene así Y tú lo cortas A la distancia Que tú quieras Luego lo guardo Que si no Y yo lo separé Así para poner paletas Hay paletas De ojos Y paletas De rostro Las dos cosas Aquí atrás Lo que tengo Sobre todo Son paletas De rostro Beca La de coloretes De Too Faced La de Beca De la Navidad De 2017 La de Kat Von D La Stephen Klein De Nars Guy Burdin De Nars Y la Peach Sweet Peach Glow De Too Faced Aquí tengo paletas Que por su forma Es como que no puedo Encajar en ningún sitio Las Adobo Morse De Too Faced La que he hecho yo Con coloretes De Sleek Y de Mary Kay La paleta es de Burlesque Pero tiene los estos Paletas que he hecho yo De Deli Plus Y las paletas que he hecho yo Con sombras de Kiko En diferentes tonos Y ahí tengo Una de City Color Y la de Nif Cosmetics La de Elegantissimi Que es de tonos neutros Vale Esto aquí Que son paletas Que por su forma Pues me cuesta encajar En otros sitios Y por eso están aquí Aquí Tengo paletas Un poco lo mismo Que por su forma Me cuesta encajar Inglot Criolan Marc Jacobs Makeup Revolution Ultimate Basics Kiko Nif Cosmetics Esta es para el rostro De NYX Para hacer Contornos y demás Estas son de Makeup Revolution Que son de iluminadores Y aquí tengo Sedula Lens de coloretes Perdona Sedula Lens de correctores Y Zoeva de coloretes Y en la parte delantera Tengo lo que más utilizo Naked 2 Naked 1 Naked 1 Super gastada Pero de las basics Good Creative De Woman De Nars Kiko Cosmic Metal De NYX Lickling De NYX Comfort Sound De Wet n Wild Y este cuarteto De H&M Que por la forma Pues me encajan bien ahí Aquí tengo Master Palette De Primark Gwen Stefani De Urban Decay Narcissist De Nars Y la Just Pits Mates De Too Faced Colourpop 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 Nabla Y Moon Dust Y Moon Dust De Urban Decay Aquí tengo Cuartetos pequeños Abon Sephora Kiko 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 Catriz Y MAC Y aquí Pues paletitas así Pequeñitas Que no sabía muy bien Dónde meter Essence Cover Girl Sombras de Catrice Y de Medicaid En una paleta de burlesque Blast Profesional Sombras de Labla Y de Nif Cosmetics En una paletita de burlesque Estas de Urban Decay Que me gusta mucho Para rostro y ojos de Too Faced La de Licious W7 Clone de la de Modern Renaissance De Anastasia Beverly Hills Y mi paleta de sombras de MAC A la que me faltan todavía Cuatro sombritas para terminarla En este otro cajón Que es el cuarto Tengo sombras en crema Sombras sueltas Y delineadores En gel Las cajitas Vuelven a ser cajitas De tiendas multiprecio Una cajita grande Con muchas cajitas Pequeñas dentro Que para mi Son perfectas Aquí tengo sombritas Too Faced Maybelline Color Tattoo Color Tattoo Y Color Tattoo Todo esto es Color Tattoo No sabía de que tenía Tantas Color Tattoo Aquí tengo L'Oreal Shiseido Esto es de Flormar L'Oreal Nabla Bugioa Nabla Nabla Jabón Este cajón es un poco desastre Porque tengo demasiadas cosas Sombras de Belle En crema Marrón Negra Base Y topo Y debajo Tengo Catrice Deli Plus Estas creo que son de Essence Sí Y bueno pues Sombritas En crema Básicamente Ahí lo que tengo Son delineadores En gel De Essence Y de Sedula Lace Y uno en pastilla De Art Deco Ahí tengo Glitters Primer Aquí tengo Glitters Y demás Aquí tengo sombritas De MAC Y de NARS Y de Urban Decay Hidden Motive Lorelei Sea Warship Y Actrices License De MAC Galapagos De Nars Solstice Y Midnight Cowboy Rides Again De Urban Decay Una paletita de Estila Sombras sueltas De Color Pop Makeup Revolution Pierre René Y todas estas son De Pierre René Sombritas sueltas Sombras sueltas De Springfield Me la mando Así de la marca EDI Y dos de H&M Aquí tengo más De H&M De Winnie Una paleta de Y aquí lo mismo Tengo pigmentos De Essence Y de NYX Y alguno de Sephora Por ahí Y creo que también Hay alguno de Barrient Aquí atrás tengo Pigmentos de Kiko Aquí tengo Sombras en crema De Kiko De las Color Sock De estas que son Más duritas Bueno Sombras en crema De Kiko Paint Pots De MAC Let's Skate Perky Constructivist Camel Coat Taylor Grey Bar Study Chileto Nice Aquí tengo alguna más Aquí tengo de Makeup Forever Estas de Kiko Kiko Y también Makeup Forever Y aquí adelante Tengo las sombras Platinum De Deli Plus Y alguna sombrita más De Deli Plus De colección Más Platinum De Deli Plus Y las sombras De la colección Sabana De Deli Plus Que me gustan Sombras sueltas De Sephora De NYX De Kiko De Dio De De Chanel De NYX De estas que tienen el lacito De Cargo Otra de Sephora Sombras sueltas Esto es un dúo de MAC Duos de Essence De Bourjois Estas de Tailandia De Essence Aquí tengo Glitters Con formitas así raras Pigmentos de MAC Pigmentos de Nif Cosmetics Que me gustan mucho Más pigmentos Más glitters Más cosas de ese tipo Una sombra de Accessor Ice Sombras de Catrice Que me gustan bastante Algunas no están depotadas Estas por ejemplo Para depotar Están difíciles Así que las tengo ahí Una sombrita de Belle Y una sombrita de Essence Duraline de Inglot Una sombrita de Giorgio Armani Y delineadores De Abon De Kiko De Kiko De MAC En el tono Royal Ink Que es un azul precioso En el tono Black Track Más Kiko Y más Abon Y esos dos son de Essence Este es de Essence Juraría Que tengo el Essence Cusion Y el de Catrice Cusion Y este sería El cuarto cajón Sombras de ojos sueltas Pigmentos Sombras en crema Y demás Este es el cajón Donde tengo Las brochas Que tengo limpias Es decir Yo ahí Los que habéis visto fuera Tengo como tres o así De cada modelo Tres de igual colorete Tres de base Y según se me van manchando Las voy metiendo Al bote de sucias Para lavarlas Y las voy reponiendo De aquí Entonces aquí alante Tengo mis favoritas Que son Las Maiko Las de Real Techniques Urban Decay Sephora Zoeva y demás Deli Plus Sedona Lace Que me gustan mucho Y Zoeva Que es lo que más me gusta Aquí tengo casi todas Las de ojos buenas Las que me gustan Sedona Lace Maiko Sephora Real Techniques Zoeva Sobre todo es eso Zoeva Sedona Lace Maiko Y Real Techniques Es lo que más tengo Aquí tengo mis brochas De pez Brochas así sueltitas Kabukis sueltas Y demás Más kabukis Brochas pequeñitas Algún pincel Que sin más Me da un poco igual Más kabukis Las brochas Estas como de zapatero Una brocha Para poner la base De esas Que es así Me gusta Brochas de este estilo Y aquí tengo Y aquí tengo más brochas Que no me gustan mucho Pues de Vanity Tools Alguna de Essence De Catrice Brochas que son peores ¿No? Pues que son De peor calidad Sin más Las que más me gustan Y las que menos me gustan Son brochas limpias Básicamente Para que no cojan polvo Y aquí tengo un poco de todo Tengo paletas de Sleek Que no sé dónde poner No uso mucho Pero me da pena venderlas O regalarlas Meca Forever vacía Un producto práctico Para las piernas Más paletas vacías Que Pues para cuando me voy De viaje De Elf De Pegisage De Hinn De MAC vacías Z-Palettes Para ir rellenando Cuando vaya teniendo cosas Estos son productos Que no volvería a comprar Que los tengo ahí metidos La esponjita Para poner maquillaje Que no me gusta Un palito Para sacar puntos negros Y demás Esponjas que tengo Sin estrenar Por ejemplo La de Rihanna La de Real Techniques La de Roser La de The Body Shop Estas están sin estrenar Aquí tengo Bálsamos labiales Rizadores de pestañas Y estos son Que traje de Tailandia Para respirar Cuando tienes la nariz Taponada Estoy utilizando uno Y tengo otros cinco Que cogí todo junto Esta paleta de Catrice Que me gusta mucho Bueno Aquí tengo Cositas Como de Carnaval Que me enviaron Desde Ola Princesa Aquí tengo Pestañas Esta cajita es de Primark Que me gusta mucho Porque Es para poner pestañas Que ya se ha abierto Más pestañas De NYX Más pestañas Más pestañas Pestañas Todo eso son pestañas Las que más me gustan Ardell Ailur Y Primark Más pestañas Y este sería Este cajón Un poco así En esta cajita Tengo maquillaje De efectos especiales Digamos Sangre Látex Todo eso En este primero Tengo el set de manos De Mary Kay Que me chifla Aquí tengo reposiciones Esta caja me encanta Life is short Break the rules Forgive quickly Kiss slowly Love truly Love uncontrollably And never regret Y tengo pues todo Reposiciones Reposiciones Máscaras de pestañas Bálsamos sin abrir Polvos Lápices de ojos Polvos Bases de maquillaje Que tengo Bastantes Double wear light Double wear normal Double wear de MAC Milani Avon Flormar L.A. Girl Más máscaras Polvos Meca forever Bálsamos Más polvos Un rockater Sin estrenar Bueno Un montón de cosas Unos polos mineralized De MAC Sin estrenar Reposiciones Aquí tengo muestras De Mary Kay Estos son unas pastillitas Que me gustan mucho Para hacer regalos Porque las abres Y dentro viene un papelito En el que puedes escribir un mensaje Y luego volver a cerrarla Y para las bodas Ya si las solemos utilizar O para hacer yo regalos Me suele gustar Cremas de Mary Kay Ahí tengo Más cremas Limpiadoras Y demás de Mary Kay Sabéis que yo Estuve en Mary Kay Un tiempo Así que tengo Aquí tengo Ay si lo puedo abrir Postales de cumpleaños Cosas que me han ido regalando Personas pues que Hoy por hoy Ya no tengo mucho trato Pero en su momento Fueron importantes Y no lo quiero Por nada del mundo tirar Por aquí tengo también Una cajita Con regalos Que me habéis mandado vosotros Cosas que habéis hecho a mano Más que nada Pues broches Pendientitos y cosas Las suelo tener ahí juntas Aquí tengo Productos Que tengo Terminados Para el Back to Mac O para el Back to Las Y aquí atrás Es que estos cajones Tienen muchísimo fondo Estos cajones Esto Perdonadme Que no os lo he explicado Esto y esto Son organizadores De Ikea Pero a mi me quedaban Muy grandes Y los tuve que cortar Entonces Estos Creo que eran de este tamaño No están cortados Ni nada Pero este Está cortado Con otro Que os voy a enseñar luego Cuestan un euro O cero cincuenta O algo así Y para las brochas Pues a mi me vienen bien Son para cubiertos Pero yo las tengo para esto Y esto está cortado Con otro que os enseño luego Aquí Tengo cartas Que me habéis mandado Vosotras O vosotros Cartas Cartas Que me habéis mandado Postales Cartas Todo esto son de cosas De gente que me ha conocido A través del canal Y me ha mandado Y me ha mandado Cartas Todas estas cartas Todo 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 esto Todas estas cartas Son vuestras Y yo por supuestísimo Las guardo Y cuando tengo momentos En los que estoy triste O O momentos así Las leo Porque me anima muchísimo Ver Las cosas bonitas Que decís de mí Porque a veces Uno mismo no las ve Y necesita que se las recuerden Así que eso Lo utilizo De terapia Para cuando tengo malos momentos Porque vosotros Siempre sabéis Como sacarme Bueno Luego lo guardo Siempre sabéis Como sacarme Una sonrisa La verdad Aquí abajo Tengo cosas para las brochas Yo que sé Pues tengo Estos tubos Para llevarlas Que la verdad Están bastante Bastante Sucios Pues tubos Para cuando viajo Tengo Limpiador de Flormar Limpiador de Beauty Blender El limpiador de MAC Que lo tengo ahí Metido en Spray Ahí atrás Tengo más tubos Y sobre todo Ves Esta es la parte Que corté Con el otro Que os he enseñado arriba Que los corté Como veis Porque no me entraban En un solo cajón Ahí lo que Hay atrás Que no lo podréis ver Pero tengo un montón De mantas De brochas Un montón de mantas Y bueno Pues tengo Limpiadores Para Alfombrillas Para limpiar las brochas De todas las formas Tamaños Y colores Estos son sprays Para el pelo Que no sabía Donde meterlos Aunque quizá Los meta en el carrito Y bueno Todo esto son Cosas para limpiar Las brochas Jabones Para limpiar Las brochas Más jabones Estos jabones También los utilizo Para limpiar Las brochas Que son de Tiger Estos son para Cambiar de color Del pincel Sin tener que lavarlo Estos son para Secar las brochas También los tengo aquí Vamos Que todo este cajón Es digamos Para la limpieza De brochas Y para llevar Las brochas Y en este último Cajón de aquí Lo que tengo es Esmaltes de uñas Que pesa como un demonio Porque esto que veis aquí Es capa sobre capa O sea Esto es de cuidado Pues digamos Para arreglarlo Limas y demás Ahí tengo esmaltes Si lo levantas ahí Tengo más O sea Tengo capas y capas Como os digo Así que este cajón Pesa como un demonio Y aquí no me voy a parar mucho Son esmaltes Sprays para secar Aceites para las uñas Más esmaltes Más esmaltes Un secador Para las uñas Aquí tengo para hacer Uñas de gel Ahí tengo para hacer Uñas esculpidas Para decoración de uñas Bueno pues Todo este cajón Es para cosas de uñas Que tampoco le voy a dar Más importancia Porque llevamos Una hora y media Casi de vídeo Así que Hasta aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.